Música Hola amigos, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de los especiales estas realizaciones de los estudios BID para la pantalla del canal local hoy con un programa internacional ya que vamos a estar en contacto en breves minutos, ni más ni menos que con Claudio Argentino Ledesma el hijo del gran Argentino Ledesma, cantorazo de la música ciudadana está viviendo en Beverly Hills, en California, Estados Unidos amplia trayectoria también en Europa y por supuesto cantando la música ciudadana, la música que nos convoca y precisamente hace muy poquitos días el Pilar Tango Club compartió su octavo aniversario en una velada realmente muy linda con la actuación de una orquesta, los herederos del compás con la voz precisamente de Pablo Ramos hijo de Osvaldo, el último de los cantores que tuvo precisamente el rey del compás, el maestro Juan D'Arienzo además de una orquesta de todos los ritmos como fue el grupo Solmar que hicieron las delicias del público asistente así que este va a ser el contenido de nuestro programa comunicación internacional, lo vamos a ver vía escape con la charla con Claudio Argentino Ledesma y por supuesto compartiendo también lo que fue partecita nomás del festejo del octavo aniversario del Pilar Tango Club con los herederos del compás, la voz de Pablo Ramos esta es la propuesta de hoy en los especiales si les parece vamos a compartir los títulos y ya nos metemos en el primer bloque del programa El sábado donde se hizo el baile precisamente del octavo aniversario del Pilar Tango Club y las instalaciones del Círculo Social de Jubilados y Pensionados de Pilar hubo un momento, una sorpresa que se les dio a todos los asistentes que fue un saludo grabado por Claudio Argentino Ledesma desde California para la gente que estaba precisamente compartiendo esta hermosa velada Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos fue escrito con el alma pensando en la amistad con lágrimas lo canto por los que ya no están alcemos nuestras copas aquí en este lugar que mientras hay amigos que dan ganas de cantar Y dan ganas de cantar, muchas ganas de cantar en este momento tan importante del Pilar Tango Club donde vamos a cumplir y digo vamos porque me siento parte ya de ustedes estos ocho años de nacimiento así que un servidor Claudio Argentino Ledesma desde California, Estados Unidos les envía mi más cálido abrazo mis mejores deseos y que estos incipientes ocho años se haga para toda una eternidad así que les mando un beso grande para todos Bueno y un saludo para todos los socios y todos los oyentes y los televidentes del programa y que pasen un muy lindo festejo el próximo 11 de agosto Días antes y anunciando precisamente lo que iba a ocurrir en el Círculo San Luis se producía este diálogo entre nuestro director José Alberto Beto Piñeiro y el presidente del Pilar Tango Club Pascual Villegas De esta manera y como adelanto lo que vamos a vivir en un ratito en vivo vamos a recordar de qué manera estaban ya haciendo la previa de lo que fue el gran baile del octavo aniversario del Pilar Tango Club desde Pilar, provincia de Buenos Aires Argentina Beto Piñeiro, Pascual Villegas presidente del Pilar Tango Club con Claudio Argentino Ledesma desde Beverly Hills, California Estados Unidos compartimos ese momento y dan ganas de cantar muchas ganas de cantar en este momento tan importante del Pilar Tango Club donde vamos a cumplir y digo vamos porque me siento parte ya de ustedes estos ocho años de de nacimiento así que un servidor Claudio Argentino Ledesma desde California Estados Unidos les envía mi más cálido abrazo mis mejores deseos y que estos incipientes ocho años se haga para toda una eternidad así que les mando un beso grande para todos hola Claudio hola ¿cómo te vas? bien, ¿cómo estás? me alegro mucho de verte bueno yo soy Pascual Villegas el presidente ah, muy bien mucho gusto Pascual muy bien me gustó mucho verte y la verdad que sí como dice hoy Beto nos emocionaste con la canción la hiciste muy bien ah, mirá vos bueno, bueno me salió en este momento porque digo es lo mejor cuando cuando uno está sobre todo cuando uno está fuera del país ese sentimiento se arraiga más y y y y y y sabes que por estos lugares no puede expresarlo mucho ¿ves? no se puede expresar no se siente y tampoco se puede expresar así que te imaginas que cada cada este cada oportunidad que tengo de hablar con con amigos con compatriotas con colegas este con gente como ustedes que que hacen tienen un emprendimiento de esta de esta clase y donde en fin a uno ustedes nos hacen sentir bien a nosotros llamándonos pidiendo una nota este es nuestra vida así que nosotros nos sentimos este amigos este con todas las letras ¿entendés? para nosotros la amistad es es una cosa muy 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 serio muy importante y es lo que ese sueño que uno quisiera tener un millón de amigos como decía Roberto Carlos no se muere nunca ¿entendés? pero es este me pareció que el tango es sincero además es sincero y es justamente para lo que estamos organizando mientras haya miedo está buenísimo así que te doy las gracias por haberte estado acá con nosotros y bueno te seguiremos viendo y ojalá algún día cuando vengas nos vengas a visitar si Dios quiere ya estamos preparando el viaje y posiblemente para para noviembre o la creo que la primera o segunda semana de diciembre pues ya estaríamos ahí con ustedes este con con muchísimo gusto haciendo un haciendo un show bueno te esperamos con mucho gusto gracias querido Pascual Villegas y un abrazo grande te mando un abrazo y que te envíen tus cosas gracias gracias bueno en nombre de toda la gente acá de Pilar te agradecemos profundamente por la atención que has tenido y nada más y nada menos que en un día muy especial de tu vida estás recordando un año más de la desaparición física del gran argentino del ESMA el querido negro del ESMA claro y este bueno este se me medio que se me pone un poquito este me fueron hormiguitas por todo el cuerpo este la emoción y en cierto momento de la vida uno por cosas este ha dejado inclusive hasta y ha decidido no cantar más pero es imposible dejar de hacerlo y sobre todo cuando papá me dijo negro no dejes descantar nunca porque mientras vos sigas cantando a mí me van a seguir recordando Claudio anoche hablábamos que estás por venir y bueno hoy lo repetiste también a Buenos Aires ¿le llevas cuánto hace que no venís por el país? bueno desde el 2009 estuve en el 2008 en el 2009 ya vine y hay ahora estos casi tres años cuatro que no que no que no que no que no entonces fui muy pocas veces a Argentina bueno espero que este año tengamos la posibilidad de de darte un abrazo y tenerte por acá entre nosotros y es más como decíamos anoche comerte un asadito por acá por la por la por la por la algún asadito los comeremos sí sí algún vinito argentino ¿no? sí claro bueno Claudio no te demoro más te agradezco nuevamente la atención que has tenido para con nosotros te mandamos un abrazo muy muy grande los cariños a tu familia y espero bueno por este medio nos encontramos casi todos los días pero en algún momento estrecharte un fuerte abrazo en forma personal bueno y un saludo para todos los socios y todos los oyentes y los televidentes del programa y que pasen un muy lindo festejo el próximo 11 de agosto muchas gracias Claudio argentino Ledesma desde los Estados Unidos de América gracias amigos que yo quiero escuchen en este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos fue escrito con el alma pensando en la amistad con lágrimas lo canto por los que ya no están alzemos nuestras copas aquí en este lugar que mientras son amigos que dan ganas de cantar un beso un beso un abrazo un abrazo un abrazo